Que dicha sea la mía por haberte encontrado Haberte conocido libero hasta mis pecados Que suerte que yo tengo que hasta cae entre tus brazos Como llego esa boca a probarme los labios Que a mi tu te entregaras fue la experiencia divina Si conmigo soñaras que regalo de la vida Y no daré más vueltas no quiero que el tiempo pase Sin que tu seas la dueña de este corazón que lante Amor mío dime que ahora pasas a buscarme Te propongo que dejemos eso de no ser de nadie Yo quisiera que me dieras todo entero el corazón Pa' que volvemos como nace un nuevo amor Pa' que diga que sí O no padrino Juan del Sol A quien me encomendé tengo que agradecer por el milagro De que tu a mi llegaras y en mi te fijaras siendo extraños Ya que ha pasado un tiempo y conoces mis intenciones Dime que este es el día de unir nuestros corazones Que yo te espero como perro fiel Y te quiero porque eres mi bien ¿A poco no te suena un gran idilio? Y es contigo con quien quiero ser Y darte todo mi querer Escucha esta propuesta te lo pido Amor mío dime que ahora pasas a buscarme Te propongo que dejemos eso de no ser de nadie Yo quisiera que me dieras todo entero el corazón Pa' que volvemos Amor mío dime que ahora pasas a buscarme A buscarme Te propongo que dejemos eso de no ser de nadie Si solo es tu y yo que quisiera que me dieras todo entero el corazón Pa' que volvemos Como nace un nuevo amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!